Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando el biólogo Pablo Aragonés Suárez, con quien estaré conversando sobre el registro fósil y la hidrodinámica de las esponjas. Bienvenidos. Hola, Pablo. ¿Y tú? Muy bien, también feliz y ya por fin de vacaciones, así que todo muy bien. Ah, qué bien estar de vacaciones. Aquí es más o menos, es como estoy en el intermedio en el que como que estás de vacaciones y no, entonces ya hablaremos de eso. Pero aquí es que hace un montón de calor. Uy, no me digas eso. Pero bueno, está bueno tener el calorcito de vez en cuando. Así es. Bueno, pues me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Y pues te iré presentando en un momento porque estoy teniendo algunos problemas técnicos, pero eres biólogo egresado de la Facultad de Ciencias, ¿cierto? Y actualmente pues estás terminando una maestría allá en Canadá y ya nos estás explicando un poquito de qué trata todo esto. Y pues tienes amplia experiencia, ¿no? Trabajas con paleontología, un poco de invertebrados y bueno, ya nos estás contando más adelante tu historia. Y pues para dar inicio, ahora sí que queremos conocer un poco sobre ti y qué fue lo que te motivó a estudiar biología. Esa es una historia interesante porque yo diría que decidí estudiar biología en la prepa, pero mi mamá que quizá va a escuchar esto en la retransmisión, ella me decía que sabía que yo iba a estudiar biología desde antes. ¿En serio? Yo tenía que observar como las hormigas y los insectos, sobre todo las hormigas. Tengo un buen recuerdo con las hormigas porque mis padres son ingenieros agrónomos y creo que eso fue determinante porque siempre me cargaron en el campo y pues me aburría. Y cuando eras niño, pues antes no había redes sociales ni nada de eso, entonces me ponía a jugar con las hormigas y me gustaba colectarlas. Tenía como mi propia colección de hormigas. Y de hecho me decía, culito el hormigólogo. Creo que fue mi primer taxón del que me enamoré, las hormigas. Sí, entonces pues tuviste este contacto, ¿no? Con la naturaleza desde muy pequeño y todo esto. Pues ya dijiste, las hormigas, ¿no? Bueno, qué padre. Y entonces... Y de ahí, bueno, de ahí en la prepa, porque yo no sabía que se podía estudiar biología, realmente. Era como, pues me gusta, siempre fui bueno para ciencias naturales, que era la materia equivalente a biología. O sea, me hacía fácil aprenderme estos conceptos, pero yo no sabía que se podía estudiar biología realmente. Y en la prepa vienen como diversas carreras y demás. Y había una que me llamó la atención en UNAM de ciencias... Y dije, qué padre sería editar genes y todo eso, pero es una de esas carreras que no puedes entrar directamente. Es como, quiero estudiar ciencias genómicas, sino que tienes que entrar a otra licenciatura, ¿no? Y entonces me puse a ver clases de biología y dijo, cada que leía cada una de las materias decía, eso suena muy interesante. Quiero aprender todo sobre esto. Y ya, ya, y dije, no, esto es lo mío, ¿no? No me puedo mover de aquí. Ok, biología entonces fue la elegida, ¿no? Y creo que fue una decisión que, pues no te arrepientes como buen biólogo, ¿no? Que la has disfrutado al máximo. Pues haría volverle a estudiar. Mira, ¿cómo crees? Oye, y bueno, precisamente pues te estudias en la Facultad de Ciencias, en la UNAM. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Ya sabes, en principio pues todo el mundo suprimos un poco, ¿no? Con las materias, el trono común y demás, pero ¿a ti cómo te fue? Me fue bastante bien, creo. Bueno, no tengo experiencia de haber estudiado como licenciatura en la otra parte, pero fue como toda la magia porque yo vivía en Tabasco y fui a verme a la Ciudad de México. Fue como, wow, todo maravilloso. Y desde el primer día fue como, tenía una palabra muy buena desde el primer día. Fue como, bueno, ustedes van a ser científicos. Y yo, oh, aquí me escribí. Bueno, vamos a ver. Y la facultad, bueno, creo que todas las carreras de biología comparten esto de salir a campo y demás. Creo que esa fue la parte más graciosa de estar en biología. Las salidas a campo, pero sobre todo tener contacto directo con los investigadores. Que ellos fueran tus profesores, creo que eso también te cambia mucho el panorama. Claro que sí, eso sí. Como que tener ese, como dices, ese aprendizaje, ¿no? Directamente desde ellos, ese contacto y aprender directamente de ellos. Y en las prácticas de campo es lo mejor, ¿no? Creo que es sobre todo darte cuenta de que la ciencia es algo que tú puedes hacer. Porque creo que siempre vemos la ciencia como desde abajo a los científicos hacen esto. Pero en realidad date cuenta de que tú puedes estudiar una carrera científica y que puedes hacer ciencia de nivel, estando en tu país, si quieres, o moviéndote. Pero que lo puedes hacer es algo que también fue maravilloso. Darme cuenta de eso. Qué padre. Oye, y entonces, pues te tocó mudarte, ya dijiste, desde Tabasco a la Ciudad de México para estudiar biología y ¿cómo fue ese cambio? ¿Rápido? ¿Te adaptaste o se te acostó? No fue tan fuerte porque ya me había cambiado de país antes. Yo no nací en México. No sé si creo que no sabías eso. Nací en Ecuador. Y dentro de Ecuador mismo, como mis papás son ingenieros aerónomos, siempre están como buscando dónde están las plantaciones, ¿no? Entonces siempre he vivido como cerca de, en lugares calientes, en Guayaquil, después en una ciudad que se llama Quevedo, pero en Ecuador. Y he vivido de ciudad varias veces. Después a Is, a Tabasco. Entonces creo que esa fue la transición más grande. Después de eso ya me pudo mover de ciudad, así como si nada. Ya no hay problema. Después de Tabasco a la Ciudad de México fue realmente no tan complicado. Por eso ya tenía experiencia en cambiarme de ciudad. Ah, no. Pues qué bueno, ¿no? A lo mejor fue un poco el clima, ¿no? De que la Ciudad de México es más fría, más temprada. Y Tabasco sí es más caluroso, ¿no? Sí, me acostumbré muy rápido al clima de la Ciudad de México. Entonces cada que volvían las vacaciones a Tabasco era horrible. Y era como un calor normal, entonces todo el mundo estaba como si nada. Y yo... Me derritó, ¿no? Como estoy ahora. Sí, justamente, ¿no? Oye, y justamente en la licenciatura hiciste, pues, tu tesis fue sobre una caracterización marcomátrica de amonites, ¿no? Del Cretácico inferior. O sea, ¿cómo llegaste a la paleontología? Oh, esa es una historia que justo por los profesores. Y de hecho, no sé, no lo vi si se conectó aquí. Pero Sergio González Mora fue una influencia muy importante para mi transición hacia la paleontología. Y si nos vamos como muy atrás, todo empezó desde segundo semestre cuando no me dieron química orgánica. Entonces, para rirlos de cómo meter mi semestre para no quedarme como tan atrasado. Entonces, desde ahí empecé a meter materias a lo loco. Empecé con Origen de la Vida en segundo semestre. Y desde ahí todo fue como... Para allá. Entonces, creo que en cuarto semestre llevé una materia que se llama Eventos principales en la evolución de la vida fanerozoica. Que es un nombre muy largo, pero esencialmente con todos los eventos que han ocurrido desde Cámbrico hasta hoy. Y me gustó tanto esa materia porque era como viajar a través del tiempo. Entonces, me di cuenta que... A mí me gustaba mucho de viajes en el tiempo y demás, pero me di cuenta que es algo que puedes hacer a través del registro fósil. Y dije, ¿quieres estudiar algo de paleontología? Y la vez que ves un fósil por primera vez y te das cuenta de que fósiles están por todos lados. Sobre todo en la Ciudad de México, que todo está hecho con roca caliza. Entonces, si realmente te pones a ver, hay fósiles en todos lados. En los baños, en el metro, en todas partes. Entonces, eso me maravilló mucho. Y, bueno, creo que muchos, bueno, no sé qué tantos de aquí están familiarizados con lo que ocurre en la Facultad de Ciencias en UNAMP. Que eliges un taller, ¿no? En los últimos semestres. Pero no había el taller de paleontología de invertebrados, que era como el que me interesaba. Me metí al de paleobotánica. Que también tenía un nombre muy, muy largo, que ya ni siquiera me lo recuerdo ahora. Era paleobotánica entendiendo el pasado a través del presente y entendiendo el presente para entender el pasado. Algo así. No soy muy fan de la paleobotánica, pero el concepto integral que tenían entre lo paleo y lo neontólogo. Creo que también influyó mucho en mi carrera. En ver al pasado la paleontología, no solo como paleontología, sino para entender los procesos que están ocurriendo ahora. Y entender los procesos que están ocurriendo ahora para poder entender mejor el registro fósil. Y uno de los profesores en ese taller no era paleobotánico, sino que era geólogo. Que fue, terminó siendo mi asesor de tesis. Es Josep Moreno Betmar. Él es español y desde chiquito empezó a ver amonites. Creo que su primera publicación iba en la prepa. Su primera publicación de amonites. Entonces, amonites pool. Y ahí, entonces empecé con amonites, pero yo quería hacer como algo de evolución. Y dijo, yo tengo el proyecto para ti. Tengo estas tres especies que se parecen un poquito, pero vemos como una progresión gradual en las costillas. De hecho, tienes una monita ahí atrás en tu fondo. Justo. Estas que están ahí se llaman costillas. Entonces, tenemos tres especies y las costillas se van como enchan. No, la primera es ensanchada y se van como haciendo finitas. Y entonces me puse a ver qué pude hacer de aquí de evolución. Y me puse a hacer un análisis morfométrico. Que es básicamente ver, medir y ver cómo van cambiando esas medidas a través del tiempo. Y lo interesante es que se correlacionaban con el cambio en el nivel del mar. Que se puede ver. Entonces, conforme iba aumentando el nivel del mar, la concha se hacía más finita. Y tenías como mejor hidrodinámica. También ahí empecé con estos conceptos de hidrodinámica y demás. Y pues esa fue mi tesis de licenciatura. Y me gustó mucho porque fue como ve y explora el mundo. Porque en otros programas para hacer tesis te dicen, bueno, este es tu proyecto, ve y hazlo. Pero a mí me dieron mucha libertad. Y creo que estoy muy agradecido con Josep por eso. Porque me dio ve y explora el mundo. Aunque sí fue difícil porque la parte estadística no tenía ni idea. Y tuve que enseñarme estadística básicamente. Pero ahí como sea salió eventualmente. Que era el proyecto. Y esa parte de Amonites. Que todavía les tengo cariño. Porque son bien curiosos. Ok, mira, qué padre que tuviste esa oportunidad. Y como bien dices, pues tuviste, pues, chance, ¿no? Explorar todo. Y, pues, aprender y demás. Y justamente ya estoy viendo tu reseña. Me mandaste. Y antes de eso hiciste tu servicio social en el Instituto de Ecología de la UNAM. Y en el Jardín Botánico de Gaderita, qué tarot. O sea, cómo. Es como los intereses dispares que tenía. Lo que une todo lo que hago creo que es la evolución. Todo lo que diga evolutivo, por algún lado, yo me meto a ver qué tal. Entonces, en este caso, sí tenía que ver con la evolución. Pero no era el principal enfoque del proyecto. Estaba con mi compañera Damaris Morón. Que no usa Instagram, pero quizá lo vaya a ver en algún momento. Entonces, ella estaba trabajando con tilancia. Que es esta cosa que se parece al heno de Navidad. Pero, bueno, el mismo género. Pero son como unas bolitas que crecen en los árboles. No deberían crecer ahí, pero son plantas epífitas. Básicamente, crecen encima de otras plantas. Y había algo interesante con eso. Que es parasitismo estructural. Que es una palabra que yo no lo había oído antes. Conocemos a los parásitos como cosas que se meten dentro del cuerpo de otras cosas. Y en los nutrientes o los mosquitos que te chupan la sangre, ¿no? Pero este nuevo concepto de parasitismo es parásito de espacio. O sea, lo que hacen estas plantas es crecen una encima de otras. Y llega un momento en el que crecen tantas que tiran la rama de los árboles. Entonces, llegan a ser un problema realmente. Sobre todo para prosopis, levigata. Que era la especie que estaba estudiando Damaris. Entonces, era aplicar controles y ver qué cosas se podía usar para controlarlo. Pero yo estaba como fascinado con el concepto de parasitismo estructural. Y dije, yo, y donde hay campo también, ahí me meto. Entonces, fue... Fuiste para allá y aprendiste igual otras cosas que te están ayudando. Y al final es bueno, ¿no? Aprender un poco de todo y, pues, involucrarnos. No quedarnos en una sola rama, ¿no? Sí. Creo que hay algo para los que están todavía en licenciatura. No sé si hay alguien por aquí en licenciatura haciendo tesis. Porque yo hice mi servicio social ayudando a Damaris y ella hizo su servicio social ayudándome en la tesis. Entonces, si tienen por ahí alguien para hacer servicio social con ellos, pues, alivian a su tesis, ¿no? No les van a gustar, pero... Pero se aprende. Oye, también fuiste a hacer una estancia, ¿no? En la Universidad de Regina en Canadá. Sí. Y cuéntanos de esa experiencia. ¿Por qué? Porque me llegó un correo de la UNAM diciendo, hay esta beca. Y yo dije, bueno, aplicar. Aprovecho, ¿no? Sí. Y creo que me ayudó mucho el estar en paleontología. Entonces, creo que todo fue un caminito que me fue llevando hasta este momento. Porque son unas becas que son muy peleadas. Pero, por suerte, no hay tanta gente en paleontología. Entonces, fui y me acepté. Bueno, no hay nadie aquí. Ya, y fui. Y me aceptaron, creo que tenía algunas cositas por ahí que había hecho de estancia. Es decir, pero creo que me ayudó mucho no tener tanta competencia del lado de paleontología. Y fue sobre hormigas. Que ya tenía como el interés de hormigas. Entonces, hormigas, paleo, hormigas en ámbar. Fue un proyecto muy divertido. Era ir al museo. Que era la Universidad de Regina, pero este es el museo de Regina. Porque como que los manejan un poco diferente. Pero el trabajo del día a día era pulir ámbar y verlo al microscopio y tomarle fotos. Entonces, era un trabajo manual muy interesante. Se sentía mucho como los naturalistas de hace tiempo. Excepto por el microscopio y las cámaras todas especializadas. Que yo me moría de miedo cada que tocaba esos lentes. Porque esto cuesta más que mi cabeza. Entonces, estaba ahí como... Sí, no lo voy a descomponer o a romper. Y aparte no tenía ni idea de cámaras, ni de lentes, ni nada. Pero eran muy largos. Parecían telescopios. ¡Órale! Y ya, pero hormigas... Y aparte me tocaba dibujarlas después. Que no sé mucho dibujar, pero ya me daban como técnicas y así. Y ya ahí salía algo con puntillismo. ¡Órale! ¡Qué padre! Oye, y qué bueno que aprovechaste pues esas becas, ¿no? Y creo que eso es un buen mensaje, ¿no? Como que aprovechar todo lo que nos llegue. Sí, aprovechar todo. Y lo que he visto es que algunas personas como que se retraron un poco de aplicar por el idioma. Yo cuando fui a Canadá, ya había estudiado inglés, más o menos podía hablarlo. Pero nunca había estado en un país donde hablara inglés. Cuando llegué desde el aeropuerto, me hablaron en inmigración. Y yo, ¿qué? ¿Puedo responder la pregunta, por favor? No, o sea, no se retraigan por el idioma. Porque el idioma se aprende estando allá. Entonces, no hay forma como de... Por más que estuvieras aquí, es hasta allá que lo aprenden. Entonces, tienes que ir sin miedo. Y la gente es muy paciente. Te va a ayudar, te va a esperar. Entonces, no tengan miedo al idioma. Si aplican a todas las becas que puedan, apliquen. Sí, justo eso. A veces no se entiende, ¿no? Como que el idioma de, ay, no, y no sé. Y que tal si no me entienden o lo que sea, ¿no? Y como bien dices, o sea, se aprende estando allá. Y uno se acostumbra y aprende por qué aprender. Saludos a Ulises. Ya he llegado. No, pues qué bueno, Pablo. Que te ha ido bien todo ese recorrido de la biología. Y que, pues, estás aplicado y has aprendido. Y estás haciendo lo que te gusta. Y, pues, mira, ahorita, pues actualmente estás allá, justamente, en Canadá. Y ya casi finalizando, ¿no? Tu maestría. Cuéntanos, ¿por qué Canadá hay? ¿Por qué elegiste esta maestría? Como había venido a esta estancia. Yo solo, mi, no tenía como mayor objetivo, solo como hacer la estancia y, bueno, chao. Pero de esta estancia te daban como una beca para poder estudiar la maestría donde quieras en Canadá. Todo eso fue lo que aproveché. Por eso Canadá. Porque fue como, bueno, me están dando esta beca, pues vamos a ver qué encontramos. Yo quería Vancouver porque es una ciudad muy bonita. Creo que han visto fotos de Vancouver como un lugar donde quieres ir a vivir. Pero no había nada de evolución como para mí. Que me interesara directamente que como evolución, value, cosas así, no había nada. Por más que busqué y busqué, es como, quiero Vancouver, quiero Vancouver. No encontraste. Y puse en Google así nada más como evolución Canadá. Y ya me salió este laboratorio donde estoy en la Universidad de Alberta. Y yo, bueno, lo voy a dejar por ahí guardado, pero quiero encontrar algo en Vancouver. No entiendo. Dije, bueno, pues ya voy a aplicar acá. Y le escribí a la doctora y ya dijo, bueno, entrevista. Y ya no fue tan fácil porque ahí sí me pedían examen inglés. Y ese lo tuve que hacer dos veces. Entonces, ahí sí. Pero ya, bueno, fue después. Y ya creo que esa fue la cuestión. Básicamente por esta beca. Entonces, todo fue como un caminito, ¿no? Que me fue llevando. No sé, bueno, que no fue tan complicado, ¿no? Porque a veces sí las admisiones son un poquito más complicadas en otras universidades. Pero qué bueno que, pues, el Ligo, ¿no? Esa extancia que habías hecho previamente y que enseñas la beca y, pues, aprovechar e irte. Qué lástima que no fue en Vancouver, pero ya no es por allá. Oye, y justamente, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita en la maestría? Sé que trabajas con algo de esponjas, pero a ver, tú cuéntanos más. Bueno, yo estaba buscando evolución, sobre todo evolución temprana. Me gustaba mucho el cámbrico. De hecho, por eso me gustó la clase de fanerosaica, porque el cámbrico era como... Desde que aprendí de la explosión del cámbrico, no podía dejar de pensar en eso. Era como... ¿Por qué? Para contexto, por si acaso, alguien no sabe qué significa el cámbrico, la explosión del cámbrico. Ya ven la selección natural y todo esto, ¿no? Cómo se van evolucionando. Si este es un árbol, van apareciendo como los taxonas así, como en orden. Uno esperaría que los animales fueran apareciendo uno a uno, primero las esponjas, después las medusas, después los artrópodos, después los codados, hasta el final. Porque siempre tenemos esta concepción de la cadena del ser, ¿no? Por más que intentemos rebatirla, siempre tenemos esta concepción en la cabeza. Entonces, cuando llego al cámbrico, y leo este artículo de Stephen Jay Gould, que es la evolución, la historia de la vida en la Tierra, él pone una visión totalmente diferente, que es un árbol como abierto de abajo y solo una línea. Lo que nosotros vemos hoy en día es como esto, ¿no? Como el podado de abajo. Un árbol que era mucho más diverso a su inicio. Y entonces me quedaba maravillado con esas formas diversas de selección y el hecho de que la diversidad que tenemos ahora, sí es en parte por la selección natural, pero mucho tuvo que ver el azar. Si otras cosas hubieran pasado, tendríamos una composición totalmente diferente de la biota. Y eso te puedes volar incluso hasta astrobiología y pensar qué características tienen las biotas de otros planetas, ¿no? Entonces, creo que desde ahí como que empecé con esto de evolución temprana y por eso busqué este laboratorio. Y ¿cuál es el mejor taxón para hablar de evolución temprana de los animales? Pues las esponjas. ¿Por qué? Porque son uno de los animales, entre comillas, más simples. Todo el mundo dice, esponjas son simples porque no tienen órganos, porque no tienen sistemas, no tienen cerebro, no tienen aparato digestivo, no tienen nada. Un conjunto de células ahí. Eso es como la concepción. Ya después que me metí en el mundo de las esponjas vi que en realidad no están así. Porque esto, otra vez tenemos esa concepción de la cadena del ser, entonces pensamos que lo que no tiene cosas es más simple que lo que tiene muchas, ¿no? Pero en realidad las esponjas están muy adaptadas para filtrar agua. Eso es todo lo que hacen. Entonces, lo que yo hago, pues, es estudiar morfometría, porque ya sabía un poco de morfometría. Entonces, intentaba ver qué parámetros morfométricos nos describen a una esponja. ¿Y por qué? Porque justo como las esponjas están en la base del árbol, la gente está buscando la primera esponja fósil, ¿no? Antes del cámbrico, antes de la explosión de toda esta diversidad. La idea es de que hay esponjas fósiles en esta etapa y nos pueden hablar de una transición más lenta hacia la evolución de todas las formas. Entonces, la gente empieza a describir cualquier cosita que ve en el registro fósil, una mancha, dicen, esto es una esponja, miren, tiene como una forma de burbuja o de cilindro, debe ser una esponja. Entonces, lo que yo decía es, bueno, vamos a estudiar la morfometría de las esponjas y ver si realmente estas manchas en la roca corresponden con esa morfometría de la esponja. Si realmente podría funcionar con una esponja. Porque tú las ves y dices, no, tú me estás bromeando, esto no es una esponja. Entonces, quería ver si al menos las proporciones se correspondían con una esponja de verdad. Eso fue una parte del proyecto. Y yo cuando estaba trabajando en esto, siempre leía en la literatura, no, el flujo pasivo de las esponjas, porque solo son tubos que conducen agua y que... ...actúa el organismo con su medio físico. Y ahí entré con este concepto de... ...comparación al aire. Entonces, es evidente... ...sobre el aire... ...como reaccionaba la esponja a cambios en la hidrodinámica. Bueno, en la velocidad con que les llega el agua y cómo cambia su metabolismo. Entonces, esas fueron como las dos avenidas que tuve de mi trabajo. Bueno, qué interesante. Pablo, todo lo que nos estás hablando y el por qué llegaste, ¿no? Desde... ...con la hidrodinámica de las esponjas. Por ahí están diciendo de que no se escuchan bien. Van a tener que... ...que ya digo, estoy pensando. Es que tenemos un poco de interferencia, quizá porque acá en la Ciudad de México está lloviendo un poco, ...pero esperemos ahorita se arreglen. Bueno, pues, en lo que... ...por aquí justamente te dejaron una pregunta, Pam Tapia, que dice que sí es posible hacer morfometría con espículas fósiles. Sí, totalmente. Con las esponjas son de silicio, entonces puedes ahí disolver la roca y usar morfometría. Te requiere de mucha paciencia, pero sí se puede. Entonces, es una buena idea. Eso fue lo que yo intenté en un principio, hacer morfometría con las espículas, pero en las esponjas muy tempranas no todas tienen espículas. Entonces, quería buscar como algo más general y me fui con la forma, como el outline de la esponja. Ok. Y dice que... Pues, bien. Sí, ya, ya se escucha mejor. Bueno, pues, invito a todos los que nos están acompañando, que si tienen más preguntas para Pablo, las dejen en los comentarios. Y mientras tanto, Pablo, bueno, vamos a cambiar un poquito. Bueno, no tanto, sino que también otra de tus pasiones es justamente la divulgación, porque tú también haces divulgación científica, incluso, pues, tienes un programa, un podcast de la Biozona. Platícanos cómo nació todo esto. Bueno, justo como te decía al inicio de la plática, que no sé si lo escucharon, ahora tengo dudas, pero cuando llegué a la UNAM y me di cuenta de que yo puedo estudiar ciencia, y que cualquiera puede estudiar ciencia, dije, no, o sea, la gente tiene que saber de esto. Porque hay mucha gente en la prepa, escuchaba mucha gente que decía, yo quiero estudiar para resolver, no sé, problemas así muy puntuales de resolver enfermedades y demás, pero realmente no sabían que se estudiaba para eso. Entonces, yo creo que es importante decirle a la gente que cualquiera puede estudiar ciencia, y no solo eso, sino que la ciencia es algo que todos debemos saber, y mientras más abierta sea, mejor nos va a ir como sociedad en el futuro. Y quiero poner mi granito de arena, aunque sea, y decir, bueno, estuve contribuyendo para la difusión del conocimiento. Sobre todo porque la UNAM me parece un proyecto muy importante, porque es básicamente gratis. Entonces, ya que tuve esta oportunidad para estudiar gratis, pues también me gustaría devolverle un poco a la sociedad, porque puede ir a, las prácticas de campo sí las pagas, pero en general todo el uso de material en el laboratorio, los profesores que básicamente dan clases gratis también. Entonces, tenía esa idea como de devolverle un poquito, y estuve por mucho tiempo como masticando esta idea de quiero hacer una revista. De hecho, me acuerdo en la parada del Pumabús, en que estaba, cuando se me ocurrió la biozona, estaba afuera de psicología, tomó esperanza para ir a geología, para mi servicio, no, en ese momento ya estaba en la tesis. Y se me ocurrió ponerle la biozona, porque justo estaba hablando de biozonas en geología, que no sé si sabes qué es una biozona o has oído así, creo que es un concepto muy nicho de geología. En geología se usa un montón, porque ya ves que tienes el carbono 14 para datar cosas, pero con las rocas muy antiguas el carbono 14 no sirve para nada, tienes que usar isótopos ahí diferentes. El otro problema es que en las rocas sedimentarias no puedes usar esta datación con isótopos para nada, porque las rocas sedimentarias se forman por la erosión de otras rocas, entonces cuando datas una roca sedimentaria estás datando la roca madre, la roca original. Entonces te debo una fecha que no es. Entonces lo que hacen los geólogos y los paleontólogos es usar una datación relativa. Entonces ven las líneas en los sedimentos y comparan esta con lo que está en otro lado. Y es más fácil si tienes fósiles. Entonces, un fósil, hay cierto, unos son mejores que otros, pero hay unos fósiles que viven solamente durante un determinado tiempo en el registro fósil, entonces en determinado ambiente también. Entonces cuando tú ves ese fósil, tú sabes dónde estás en tiempo y en espacio. Y eso es una biozona. Cuando tú puedes reconocer la cantidad, el contenido fósil, tú sabes dónde está. Y las biozonas te van armando este tiempo geológico sin necesidad de saber el tiempo absoluto con isótopos. O sea, es una forma mucho más práctica de trabajar y de ver el tiempo. Entonces las biozonas, otra vez, son una máquina del tiempo que te permiten ver y saber dónde estás y qué es lo que estaba ocurriendo. Y dije, bueno, este es un concepto muy cool para hablar en un podcast sobre la historia de la vida en la Tierra, las biozonas. Y fue así como nació el nombre de Biozona, primero como una revista, pero realmente es muy difícil conseguir así como gente que escribe para una revista y sobre todo gente que lea una revista, porque es muy difícil ahorita poner a la gente a leer, pero los podcasts están muy trendis hoy en día. Y yo desde mucho tiempo antes seguía un podcast que se llama En caso de que el mundo se desintegre, que de hecho hay varias personas de ese podcast aquí. Aquí veo a hacer esa radiativa y a Salma, por ejemplo. Y es un podcast que lleva más de 20 años al aire y lo hacen todos los días. Y la pasión con que transmiten la comunidad que se crea, dije, no, esto es maravilloso. Mira, ya están los corazones. Y hacer algo que la gente pueda disfrutarlo, porque es diferente. La divulgación en redes sociales es como, sí, aprendes cosas y vas viendo, pero realmente, ¿cómo usamos las redes sociales? La gente en su tiempo libre pues va cliqueando, es como, ta, ta, ta. Pero un podcast te pones y al menos por 45 minutos, 50 minutos, estás escuchando y hay como una relación uno a uno con la persona, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy ideal para transmitir la ciencia y los conocimientos y otras cosas, vivencias de la vida. Pero esa tensión especial y ese momento uno a uno con el que escucha, me parece que solo los podcasts lo tienen, ni siquiera el video. Entonces, me parece que es una forma genial. También, digo, otras personas aprenden de manera diferente. Entonces, es bueno tener redes sociales, es bueno tener YouTube y demás. Pero, bueno, yo me gusta enfocarme en podcast. ¡Oh, qué padre! Sí, por aquí ya están todos los fans de la videozona que deben de escuchar la videozona. Bueno, pues, qué padre que combines eso y, como bien dices, o sea, como biólogos, ¿no? Como que nos hace falta mucho eso de dar a conocer, o sea, divulgar toda la ciencia, todo lo que se hace, ya sea todo de esponjas o de palio, o sea, todo. Porque a veces como que nos encasillamos mucho, nos encerramos mucho en... Nada más en mi grupito es el que sabe o mis amigos o los que hacen lo mismo que yo es lo que conocen, ¿no? Como que tu equipo y todos los demás, pues, no saben a qué te dedicas. Y hay proyectos súper interesantes, súper importantes que están haciendo otros colegas. Creo que es sumamente importante, ¿no? Darlos a conocer y que el público lo conozca. Y como luego muchos dicen, ¿no? Que no podemos conservar lo que no se conoce. Entonces... Sí, y sabes que la mayoría de los biólogos que he conocido, que conozco, tienen una gran pasión por enseñar lo que da la divulgación. El problema es que es muy difícil, es mucho tiempo. Entonces, creo que lo mejor es como juntarte con varios y hacer un proyecto. Porque tú solo es muy, muy difícil. Es de más consumir tiempo. A menos que te quieras dedicar 100% a eso. Sí, sí. Toca hacer como este circo marometeo a través es como para organizarte. Pero sí, es como muy necesario. En la Biosona ya tenemos como un equipo que empecé yo, pero ya mi hermano fue el primero en ayudarme. Porque dijo, bueno, te ayudo con la página y demás. Damaris también estuvo ayudándonos. Y fue con la que empecé a grabar los episodios y todo eso. Y tuvimos algunas ideas ahí para cortinillas y demás. Después llegó Tierra. Bueno, Telma, que por aquí creo que está. También Ailín, que es una chica que conocí a través de la radio, a través de Encaso. Ella es una chica y vive en Brasil ahora. Entonces, ella nos está ayudando. Y Lupita, que su alias es Depresión Sináptica, que ella la conocía en la facultad. Le gustan mucho las neurociencias. A Tierra le gustan las bacterias. Entonces, tenemos ahí un equipo de astrofísicos, bacterias y neurología. B.S. Raida, que es Mariana. También le gustan las bacterias. Entonces, tenemos ahí un equipo. Y también estamos extendiendo el grupo para tener colaboradores y que escriben en el blog. Entonces, estamos como creciendo como pequeña comunidad. No, y está súper padre. Así que todos los interesados, ya saben. Hay quien dirigirse por si quieren formar parte del equipo. Y además, habla solo de tu tema. Porque obviamente es lo que conoces. Y bueno, la gente quiere un poquito más de variedad, ¿no? Porque no van a estar leyendo un blog sobre esponjas toda la vida, ¿no? También zonas, un poquito de esto, de lo otro. Sí, claro. O sea, tener ahí temas variados, ¿no? Para que tu gente aprenda un poquito. Y sea más. Pues relax, ¿no? También. Bueno, pues sigo invitando a todos los que nos están acompañando. Si tienen preguntas, déjenos en los comentarios. Y mientras tanto, Pablo, nos puedes compartir. ¿Cuál ha sido el mayor reto que te ha tocado enfrentar hasta ahora? Uno de tantos que nos quieras compartir. El mayor reto. Bueno, creo que es en retrospectiva. Porque cuando yo me vine para acá, dije... Yo no pensé en las consecuencias ni nada. Y solo dije, bueno, me quiero ir. Y me fui. Y la gente me decía, wow, pero qué valiente irte a otro país. Y yo, no, pues no pasa nada, ¿no? Pero ya estando acá, o sea, en otro país, con otro idioma, solo, sin haber salido nunca del país tú solo. O sea, había salido de Ecuador a México, pero bueno, estaba con mi familia. No, pero después, cuando me enfrenté a eso, como, bueno, pero ya estoy aquí. Ya es muy tarde como para decir que no. Para arrepentirse. Sí. Poco a poco fue que tuve que irme como, básicamente, aprendiendo inglés. Porque por más que uno estudie, ¿no? Ya te dije que es totalmente diferente. Entonces, ahí más o menos batallando, básicamente, para ser un adulto funcional en otro país. Creo que ese ha sido uno de los retos. Y enfrentarte a la academia en inglés. También estudiar una maestría de inglés es difícil, ya que lo ves en retrospectiva. Yo entré así como lanzándome así al vacío. No estaba pensando lo que hacía. Creo que eso me ayudó, porque si no, no hubiera llegado hasta acá. Se me hubiera puesto a pensar como los retos que voy a tener. Yo, básicamente, pienso ya que hice el chiste. Entonces, creo que sí. Si venirme solo para acá sí ha sido un reto. Pero, pues, ya. Lo superamos. Claro, ya estás ahí. Claro, en ayuda. Fue a mis amigos de la facultad y era como todos los días. Hola, no sé qué. Entonces, eso me ayudó como a mantener ahí. Qué bueno. Bueno, ya nos hablaste de tus retos. Y tu mayor satisfacción, bueno, una de tus mayores satisfacciones con la siguiente maestría. Una de mis mayores satisfacciones. Debo decir que aquí, como parte de la beca, porque no es como toma el dinero y ya está, sino que tienes que hacer, una de esas es dar clases. Y cuando supe que tenía que dar clases, yo estaba como petrificado, así de, ¿cómo voy a dar? Primero, nunca he dado clases. Segundo, nunca he dado clases en inglés. En inglés, sí. Entonces, fue como, ¡guau! Pero, ya que empecé a dar clases, ver a la gente poniéndote atención y maravillándose con lo que les estás enseñando. Porque yo era, el tema era sobre biología básica. Era biología para los de primer semestre. Y era todo un tronco común. Entonces, les tenías que dar biología a todos como los del área de la salud. Era la primera vez que llegaban a la universidad y todo eso. Pero, ver sus caras de, estoy totalmente emocionado y apuntando, creo que esa es una de las satisfacciones más grandes que he tenido. Como, tener a mi primer grupo y verlos así como, transmitiendo mi conocimiento a la nueva generación. Creo que eso ha sido una de las mayores satisfacciones que he tenido. ¡Guau! Y aparte también fue como un gran reto, ¿no? Al principio, como dices tú, nunca había tenido la oportunidad de dar clases y luego, ¿ahora darlas en inglés? Como y solicitaciones, ¿eh? Sí, sí fue duro. La primera clase no voy a decir que fue la mejor que he dado. Es algo que, por suerte, no está grabado. Pero ya después fue un grupo bastante bueno. Creo que sí tuve bastante como empatía con ellos. Entonces, creo que eso ayudó mucho a que fluyera, a que fluyeran las cuestiones. Y el hecho de que mi inglés no era el mejor, creo que eso me ayudó un poco para trabajar con ellos. Porque así me encargaba de tener como más contacto directo con ellos. Entonces, era un laboratorio. Mientras ellos hacían sus prácticas, pues yo iba como banca por banca. Bueno, ¿cómo te va? ¿Entendiste esto? ¿No entendiste? Entonces, creo que eso ayudó mucho a que ellos también sintieran como cierta empatía por la clase. Y ganas de aprender. Porque había como un contacto más directo. Más directo. Tú a tú. Qué bueno. Y además, pues, que también disfrutaste nuestra experiencia. Y te gustó, como bien dices, transmitir ese conocimiento. Qué padre, Pablo. Oye, ¿y si no te dedicaras, digamos, como a la palio? Y, bueno, igual trabajas con invertebrados marinos y todo esto, pero ¿con qué otra rama o con qué otra línea de investigación te hubiera gustado hacer tus proyectos o dedicarte a eso? ¿Dentro de biología? ¿De biología o, no sé, si tienes alguna otra? Dentro de biología, bueno, cualquier cosa que tenga evolución, yo iría ahí. O campo. Y si tiene evolución y campo, pues cualquier cosa de ahí. Pero mi otra pasión creo que es la astronomía. Bueno, la astrogeología. Entonces, creo que el problema es que tienes que estudiar física primero. Y mis habilidades matemáticas no son las mejores. Pero si me hubiera enterado de esto antes de la prepa, desde la secundaria, pues me hubiera puesto a estudiar matemáticas y ya hubiera llegado a la astronomía. Pero me gusta mucho la astronomía y estudiar otros cuerpos del sistema solar u otros sistemas solares. Entonces, me parece fantástico. Lo malo es que sí hay campo, pero el campo es como ir a telescopios. Entonces, no es la misma interacción directa con los organismos. Que puedes tocar una esponja y puedes estar viendo lo que haces. Entonces, creo que me iría allá. O si no, geología también me parece que es una rama bastante interesante. Y también hay mucho campo. Ok, mira. Qué interesante. Oye, y hablando, bueno. Ya tú me decías que te gustaban mucho los invertebrados. ¿Y tienes algún grupo en particular que sea como tu favorito? Pues te decía, el primero fueron las hormigas. Con las que empecé en este mundo. Después trabajé con amonites. Y trabajé con esponjas. Pero creo que mi grupo, mi film favorito, son los moluscos. Son bastante interesantes. Los pulpos, los calmares, los amonites, los monquiloideos. Y la forma en la que va evolucionando también me parece interesante. Porque puedes ver como... Porque en las esponjas como sí van cambiando. Pero, o sea, visualmente no puedes ver como mayor cosa. Es como una esponja más grande. Es como una esponja más grande. Una esponja más grande, ¿no? Hay muchos cambios. Pero ya son a nivel de espículas, nivel metabólico y demás. En los moluscos puedes ver cómo va cambiando la concha. Y, por ejemplo, en los amonites, la particularidad que tiene es que puedes ver la ontogenia en la concha. Porque como van creciendo enrollados, la parte central, estás viendo el bebé del amonite. Entonces, puedes hacer muchos estudios. Son muy útiles los amonites. Entonces, creo que los moluscos serían mi grupo favorito. Favorito. Ok. Es muy bonito ese grupo. Oye, y si viviéramos en el mundo ideal, que ojalá tuviéramos ese. El mundo ideal que tuviéramos el financiamiento y los recursos ilimitados. ¿Cuál sería el proyecto ideal que tú desarrollarías? Como dices, ilimitado. O sea, ilimitado, ilimitado. Podría mi propio centro de investigación. Porque la ciencia está muy limitada por las decisiones gubernamentales y políticas y demás. Entonces, si tuviéramos como algo independiente de una sociedad biológica, por ejemplo, de todos los biólogos, de todos los científicos, avanzaría mucho más rápido la ciencia, creo. Entonces, creo que eso es algo de lo que haría. Y sobre todo, promover esta visión de que la ciencia es para todos. Y que todo el mundo puede estudiar ciencia. Entonces, desde chiquito enseñarle a todo el mundo que pueden ser científicos que ellos quieren. Y no necesariamente que te conviertas en científico, sino que la sociedad, el pilar de la sociedad es la ciencia. Entonces, aunque no te dediques a la ciencia, es importante que más o menos sepas de qué trata, ¿no? De qué trata ese pilar de la sociedad. Genial, sí, por favor. Y nos contratas a todos los biólogos en tu centro. Si tuviera dinero ilimitado, pero bueno. Solamente, sí. Porque me he puesto a pensar como, ¿qué pasaría? O sea, ¿cómo resuelves los problemas de la humanidad? Y según mi visión, que digo, hay muchas cosas que podrían estar en contra, pero mi visión es que hay muchos problemas en la humanidad porque hay un limitante en los recursos. O sea, los recursos no son ilimitados y por eso algunos se apropian de la mayoría de los recursos y otras personas no tienen esos recursos. Pero si pudiéramos, por ejemplo, aprovechar toda la energía del sol en una esfera de Dyson, que es de ciencia ficción, pero la idea es que como un panel solar, pero que cubra todo el sol y que pudiera aprovechar toda la energía. Si tuviéramos toda la energía como sociedad, siento que al menos estaríamos en camino para resolverlo. Si así no se resolvieran, ya la humanidad está perdida porque sería intrínseco a nosotros que no queremos que todo sea justo y equitativo. Eso es otra historia para otro día. Ok, ok. Perfecto. Oye, y de todas las personas, pues, estas tops que admiras en Apario, en los que trajan con la esponja, en demás grupos, ya sabes, aquellas personas que nosotros luego leemos, dijimos en Guau, cuando sea grande y quiero ser como ella, la quiero conocer. De todas esas personas, ¿con quién te gustaría colaborar en algún futuro? Hay varias. Bueno, con mi profesor de fanerozoica, con Sergio. Ya, de hecho, ya hemos estado hablando justo por la Biosona y ya quedamos por ahí que en el futuro vamos a colaborar con él y con Miguel Galeana, que es un compañero de la FAC, que después también trabaja con esponjas fósiles, pero del pérmico. Entonces, por ahí es algo como factible, o sea, que se podría realizar. Ahí les voy a estar escribiendo después de esta transmisión. Y, sí, es algo que podría ser. Y después hay otra persona que se llama Javier Ortega, que estudió en la Facultad de Ciencias también, y ahorita está en Harvard. Bueno, entonces es como muy lejos de allá, pero, o sea, es como mi sueño de trabajar con él. Porque él está sentado en la misma silla que ocupó Stephen Jay Wood en el Museo de Ecología Comparado. Entonces, es como un sueño guajito de al menos pisar el mismo suelo, ¿no?, que Stephen Jay Wood. Genial, pues qué bueno que los tiene ya en la mira y estoy segura que se van a dar esas futuras colaboraciones. Sí, al menos para tomarme una selfie ahí en el Museo. Obviamente. Sí. Oye, ¿alguna anécdota curiosa, chistosa, que nos quieras compartir? ¿Qué te haya pasado en campo o en el Novo de Toril? Hay varias, pero ahorita me acabo de decorar una. Creo que es la que se lleva el premio en la práctica de hongos, que estaba con Wendy, que creo que no está aquí, Lupita, con la que hago la biosana también. Ese era nuestro equipo de hongos, ¿no? Y había varios equipos y la idea era como salir al cerro a buscar hongos, a colectar hongos. Entonces, estaban colectando, identificando y demás. Y Wendy encontró una cosa que parecía hongo, estaba muy, muy rara. Y dijimos, guau, ¿qué es esto? ¿Qué es esta locura? Entonces, ya los dos estábamos como fascinados con este hongo bien extraño, que era como blanco, con una consistencia curiosa. Era muy genial y dijimos, no, con este hongo ya vamos a pasar la materia, ¿no? Si lo identificamos va a ser como súper genial, nueva especie y todo. Entonces, íbamos cargando nuestra canastita por el cerro, subiendo el cerro. Y después nos encontramos a Lupita, que había colectado otros hongos. Y nos dice, bueno, ¿y qué traen ahí? Le dijimos, bueno, tenemos este y este, pero mira este. Este es un hongo muy genial, está gastado y es blanco y no sé qué. Nunca había visto un hongo así de blanco. Y entonces Lupita se lo queda mirando así como y lo agarra y le da la vuelta y hay como una cosita de metal atrás y nos dice, esto es una vela quemada. Que estaba derretida. Y nosotros pensando que era un hongo. Cargado por todo el cerro, lo traíamos cargando. Bueno, pero menos mal, les dijo, pues a tiempo, ¿no? Antes de ir con su profesor a decirles, es una nueva especie. Sí, es un hongo cargando y todo. Ay, no, pero sí, creo que a todos nos ha pasado algo parecido. Sí, ahí está. Les digo, he invitado a todos los que nos están acompañando, que si tienen preguntas para Pablo, las dejen en los comentarios. Y bueno, Pablo, ¿qué lugares, ya sea del mundo, te gustaría ir a explorar, ya sea académicamente o ya lo que contábamos, o para ir a vacacionar y pasar de ahí, que estén en tu top? Sí, para vacacionar, bueno, si yo me dedicara como más al rescate de tortugas y así, me gustaría ir a Oaxaca. Y de hecho, hace que estuvimos hablando sobre tu pueblo, sobre... Me gustó mucho la forma en que lo describiste, entonces me gustaría ir... Porque pulpos, rocones y todo, me gusta mucho. Entonces, la playa para vacacionar. Otros lugares, por ejemplo, me gustaría ir a Australia, que ahí se describió una de las faunas más antiguas, o sea, anterior a la explosión del Cámbrico, que es la fauna de Diacara. Entonces, ahí Australia. En China hay un montón de cosas, pero bueno, por la política me dan como ñañaras aquí, ¿no? Son de fósiles muy interesantes en China. También en Francia hay lugares que me gustaría visitar, como la Casa de la Mar. Me gustaría visitar la Casa de la Mar para ver... Lo tienen como museo, entonces, para ver. Varios museos, ¿no? De estos biólogos, que ya empezaban a ser biólogos, ¿no? En la transición entre biólogos y naturalistas. ¿Y qué otros lugares me gustaría visitar? Aquí en Canadá, del otro lado, porque ya me tocó ir a Burgesshell, era como mi lista de lugares para ir. Por suerte estoy aquí cerquita y fui, pero del otro lado hay otro lugar que se llama Newfoundland. Ahí también hay fósiles de Diacara, entonces también me gustaría visitar ahí para ver qué hay. Ok, bueno, pues a mi pueblo, ya sabes, cuando quieras eres bienvenido. Ya sabes que yo parezco embajadora turística, te vayan hablando promocionando, pero bienvenido cuando me gustes. Y en los otros lugares espero que se den muy pronto. Tengas la oportunidad de ir a explorarlos, conocer y, no sé, a lo mejor otras, algunas estancias, no sé cuál doctorado, que se den las oportunidades. Y aquí hay una pregunta en el chat. Sí, Brenda, justamente pregunta, ¿qué otros invertebrados te gustaría estudiar? Siempre quería estudiar equinodermos. Me gustan mucho las formas que tienen en sus conchas y son muy geométricas y demás. Me gustaría mucho estudiar equinodermos, no he tenido como la oportunidad. Y el problema es que conforme te vas especializando, ya cada vez es más difícil salir de otra cosa, pero sí, equinodermos ha estado en mi lista desde hace mucho tiempo. Tú eres de pendientes. Sí, también. Tenóforos, para los que no son biólogos, son unas cosas que parecen medusas, pero no son. Y también son importantes porque están ahí en la base entre esponjas y tenóforos. Ahí está esa discusión de cuál fue el primer animal. Ok, no, pues sí, equinodermos primero y después de ser. Oye, ¿y quién es o quién ha sido tu inspiración? Ya sea en la biología o en lo personal, no sé, lo que tú les quieras compartir. Pues he tenido un montón. Creo que estoy agradecido de esto. La gente que me ha topado en el camino me ha como ido llevando. Otra vez es como un caminito desde que todo me ha ido llevando hasta acá, ¿no? Muchas personas. Bueno, creo que en general que todos tienen a sus padres, ¿no? Como máxima referencia al inicio y creo que estar en el campo fue algo determinante para mi carrera. Entonces estoy muy agradecido a mis padres. Y tenía una tía que me regalaba libros de Nat Geo. Creo que eso también influyó mucho cuando era niño. Entonces me ponía a leer estos libros de National Geographic. Creo que eso también influyó mucho. Y que me quedaba como a aprender más, ¿no? Y a leer. Tuve un amigo en la prepa que fue quien me enseñó sobre la UNAM. Lamentablemente, él falleció, pero él influyó mucho en mi decisión de venir a la UNAM. Porque yo antes ni siquiera había una idea de qué era la UNAM y que se podía estudiar ahí. Mucho menos estudiar biología, ¿no? Pero él fue el que me dijo, mira, yo estudio en la UNAM y la UNAM está chida. Puedes venir y hacerse el examen y ya ves qué onda, ¿no? Entonces, él lo miraba mucho también. Él era geólogo, geofísico. Entonces, también por ahí me ayudó a interesarme como en las rocas y demás. Porque yo tampoco sabía que la gente se dedicaba a estudiar rocas. Como las rocas son... Si acaso le interesa a la gente para construcción, ¿no? Pero que se podía estudiar rocas, aprender eso también fue interesante. Y en la facultad tuve muchos profesores que sirvieron de inspiración. La primera fue Laila Michan, que te digo que fue la primera interacción que tuve con UNAM. Y me dijo, bueno, ustedes están aquí para ser científicos. Día uno, tomen nota de cómo ser científico. Entonces, Eiffel Sigala, que fue mi profesora de protistas, también me sirvió mucho de inspiración. Y ahí fue donde tuve este concepto de tuvo que haber habido un primer animal. ¿Y cómo fue ese primer animal? ¿No? Que fue como esa transición entre protistas, los cuanoflagelados y las esponjas. Y yo, aunque tenía, sabía de la evolución, ya estaba en segundo semestre, entonces ya sabía selección natural, evolución, gradualismo y demás, pero nunca se me había pasado por la cabeza de que tuvo que haber un primer animal y que tuvo que haber tenido una determinada forma, ¿no? Y que tuvo que haber tenido un ancestro protista por fuerza. Entonces, pensar en eso también fue uno de los momentos cúspide en la carrera, gracias a Eiffel Sigala. Y el otro justo aquí vi que me comentó este Sergio, entonces, para darle un saludo porque él también tuvo, como ya decía, mucha influencia en que me dedicara hacia la paleontología, porque yo sabía que quería evolución, pero fue desde que tomé este curso y dije, no, la paleo es un buen camino para estudiar la evolución, porque es imposible entender la diversidad biológica actual, entender la historia de cómo fue que llegamos hasta aquí. Entonces, creo que también fue una de las inspiraciones. Y, bueno, mi licenciatura también, muy trabajador, muy dedicado, muy apasionado por los amonites y por la geología, también me inspiró mucho para seguirme camino y creo que, sí, en general, mis tutores, asesores, profesores, todos siempre han estado ahí como guiando en mi camino, ¿no? Y otras personas así famosas, creo que ya es cliché mencionar a Darwin, pero creo que todos los biólogos lo tenemos ahí de inspiración, sobre todo por su vida, porque a pesar de que Darwin hizo algo como una contribución muy grande, tú podrías pensar que, bueno, Darwin se consideraba muy listo, ¿no? Pero si lees su historia, él no se consideraba una persona particularmente brillante, de hecho, se consideraba medio lento. Por eso es que él decía, yo tengo que ponerle especial atención a todas las cosas que digo para no perder como el hilo. Entonces, cuando le estoy poniendo como atención de más a cada palabra que digo, eso me ayuda a encontrar errores en la lógica de mis argumentos. Entonces, la fortaleza de Darwin era ser lento. Entonces, esa es una de las cosas que me gustó mucho, que podía hacer empatía con Darwin, sobre todo que tampoco era una persona muy social. Entonces, decía que él tenía un espejo para ver si llegaba alguien de visitarlo y se escondía, porque no le gustaba las menos visitas inesperadas y demás. Y también tenía una rutina muy, muy marcada de todos los días tengo que caminar, salir a caminar a esta hora. Y eso es algo que yo también hago. Entonces, dije, bueno, tengo muchas cosas en común. Y también, porque él salió en el Beagle sin intenciones de nada, no, bueno, la habían puesto como a estudiar medicina y no le gustó. Estudiar para el crédito tampoco le gustó y fue como, bueno, pues me voy a explorar el mundo a ver qué sale. A ver qué encuentro. A ver qué encuentro. Y se topa con esta idea de que las cosas van cambiando y no lo publica de inmediato, sino que se pone a ver y a ver y a ver y a ver y a ver hasta que llega Wallace y dicen, mira, encontré eso y dicen, ay no, bueno, ya hay que... Es una historia con la que también me identifico bastante y aunque sea cliché, creo que todos los biólogos se identifican con Darwin y lo ven como como inspiración suprema, pues también para mí, ¿no? No, no soy la... Genial. Bueno, pues aprovechen, amigos, estos últimos minutos que tenemos con Pablo. Si tienen más preguntas o felicitaciones, pues dejenlas en los comentarios y Pablo, ¿algún consejo que nos quieras dar pues a los futuros biólogos o a los que se quieren dedicar a Pario? ¿Qué les puedes decir? Para futuros biólogos, o sea, si todavía no han entrado o están en los primeros años, mi recomendación es que se metan a algún lab sin miedo, que envíen correos y digan, quiero participar en esto de ayudante de lo que sea, ¿no? Aunque sea lavar las cajas Petri en un laboratorio que les interese, envíen correos, no tengan miedo de enviarle correo a los profesores de asignatura, titulares, envíen correos y empiecen desde temprano a ganar experiencia porque eso les va a ayudar luego a ganar otras becas, otras oportunidades en el extranjero o en México o en otros lugares, ¿no? Entonces, desde que empiecen, busquen laboratorios para estar, sobre todo para ganar experiencia y cuando ya les toque hacer su tesis, va a ser como un trámite porque ya se viene a hacer, ¿no? En teoría, es como un arrastre, ¿no? Entonces ya vas al menos a ver qué es la investigación, de qué se trata y cómo funciona. Y también para los que ya están ya saliendo de la carrera, también, enviar correos a todo el mundo, no tengan miedo por el nombre, envíen correos y apliquen. y no tengan miedo al idioma porque de verdad eso es lo de menos, con el tiempo ahí van aprendiendo. Y creo que ahí me acordé ahorita de que es uno, el genio, ¿no? Premio Nobel y no sé qué, pero si escuchan su inglés, no era el mejor inglés del mundo y eso nunca lo retrasó. se puso a pensar no me voy a ir. Digo, tenemos la guerra también, ¿no? Que estaba ahí como empujándolo para salir, pero realmente el inglés no es lo que más importa, tu proficiencia con el inglés no es lo que más importa, eso viene después. Lo que tienes que seguir son tus ideas. Yo tengo, yo quiero investigar sobre esto en mi evolución temprana de los animales y voy a buscar el laboratorio que me dé las oportunidades para estudiar esto. Entonces, al menos desde mi perspectiva lo que hay que seguir son las ideas y sin miedo a nada, sin miedo a la éxita. Eso, sobre todo, quitarnos esos miedos, ¿no? Irnos con todo y no pensar tanto en las cosas, ¿no? estamos como tú que ya después de que ya estemos allá ya nos pongamos a pensar, pero ya. Ya que así no tengo dinero con que como este mes, pero ya, ya está así que acabamos. Pero ya estoy en otro país. Acá ven que McDonald's abajo, no hay problema, pero. Sí. Bueno, Pablo, pues estamos llegando al final de este increíble chat que hemos tenido y la verdad te quiero agradecer mucho por tu tiempo, por que nos hayas acompañado y pues, por contarnos sobre ti, sobre tus proyectos, sobre tus pasiones. La verdad es que muchas gracias, mucho éxito en todo lo que viene, todo lo que estás haciendo y pues, a seguir con la Biosona también. No, pues muchas gracias por invitarme también y por tenerme en tu programa. Muy bueno. Gracias. Bueno, y también muchas gracias a todos los que se conectaron esta tarde, que nos estuvieron aquí acompañando, mandando tus preguntas. Muchísimas gracias y pues, los espero el próximo martes con una nueva invitada. Adiós. 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 Gracias.